¿Te atreverías tú a salir de tu zona de confort? Hazte esa pregunta porque en la generalidad los seres humanos nos movemos en cuatro zonas de acuerdo a como nosotros nos vayamos desarrollando, como vayamos evolucionando, como vayamos mejorando y cambiando esos paradigmas que a veces nos obstruyen pasar a otras zonas en las cuales nosotros podemos evolucionar y pasar de nivel. La primera zona, la zona en la que están muchas personas, es la zona de confort, la zona en la que siente la persona que tiene todo controlado, que lo maneja, que sabe qué es lo que tiene que hacer, que no se atreve a hacer cosas diferentes porque ya tiene todo como mecanizado, como todo estandarizado, como todo tan recto, tan lineal. Entonces está en una zona de confort que no quiere salir de ella porque siente que está bien, que tiene todo estable, todo bajo control. y salir de ahí sería pronto un cambio abrupto que no sabe si lo pueda asumir o pueda hacerse ese reto o ese propósito de ir escalando o ir evolucionando por esas zonas. Hay otra segunda zona ahí como gris, que es la zona de miedo, donde no te atreves a tomar decisiones, donde le pones como excusas, le pones como barreras, estás como protegido, algo como aislado y esa zona de miedo no te deja, ese miedo no te deja percibir cosas diferentes, aprender, cambiar, adaptarse, generar nuevos conceptos, nuevas ideas y acabar paradigmas. En esta zona del miedo también están muchas personas que tienen algún similar con la zona de confort, porque la zona de confort está donde tiene todo controlado y pasar a otras zonas como que tiene que pasar por esa zona de miedo. Entonces ahí hay algo importante, si te da miedo, hazlo con miedo. Lo peor que puede pasar es fracasar, y si se fracasa, se aprende de nuevo, se mejoran los errores, se corrigen los errores y estamos nosotros abiertos a tener nuevas experiencias y a generar cambios. Después de haber pasado por esa zona de miedo, que es una zona por la que tendremos que atravesar, pero para superarla, no para tenerle miedo a hacer las cosas, llega la zona del aprendizaje, la zona donde extiendes, la zona de confort, pero te enfrentas a nuevos retos, a nuevos desafíos, aprendes, mejoras tu conocimiento, evolucionas y generas nuevas experiencias que te permiten poder hacer tus acciones, tus labores de una manera diferente y muy seguramente obtener resultados muy, muy buenos para lo que estás haciendo. Después de haber pasado por esta zona de confort, empezar a evolucionar por la zona de miedo, pasar por esa zona de aprendizaje, vas a llegar a una zona de crecimiento, una zona en la que vas a descubrir cuál es tu potencial, qué tantas oportunidades tienes, empiezas tú a hacer cosas diferentes, empiezas a actuar diferente, empiezas a percibir diferente, empiezas a moverte diferente, a vibrar diferente y ahí empiezas a ponerte nuevas metas, nuevos retos, nuevos desafíos, cosas que te reten, que te exijan y que puedas dar siempre lo mejor de ti. Bien, cuando tú hayas ya pasado por estas cuatro zonas, vas a haber generado una evolución, un escalamiento, un cambio de nivel, un ascenso dentro de tu forma de pensar, dentro de tu forma de actuar y dentro de los resultados que vas a entregar en todas tus acciones y labores. Música